Como se los habíamos informado, Christine Brown tiene una nueva pareja y por lo visto ha dejado la poligamia, sin embargo se ha podido saber cómo recibieron las hijas y su familia de David, la nueva pareja de Christine Brown. En una imagen donde ella sale sonriendo frente a su padre y frente a Christine estaban sosteniendo a sus nietos, dijo ella que era el momento de que el mundo supiera de su nueva relación, de su papá y de Christine, dijo que su padre realmente amaba a Christine y que Christine era maravillosa, que estaba muy feliz por ellos dos, refiriéndose a su padre y a Christine, por lo que se supo que la familia de David está muy bien recibiéndola a ella, la están apoyando en todo y todos la están queriendo. Christine se encuentra feliz en su nueva relación, donde ella misma ha dicho que él es maravilloso y amable con sus hijos y que nunca pensó que podría encontrar un amor como este, que finalmente encontró el amor, el amor de su vida y que la primera vez que lo abrazó, sintió que su alma de Christine había sentido su aliento, pues Christine está enamorada con su nuevo amor y le deseamos lo mejor, sin duda los fans esperan que él sea el indicado, después de haber pasado muchas cosas con Cody Brown durante muchos años, pues esto se ha sabido recientemente, tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda, que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. 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 Gracias.